Las autoridades mexicanas reprocharon hoy el mensaje que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicó vía Twitter. Sin mencionar a México, el líder judío apoyó la idea de la construcción de un muro en la frontera con Estados Unidos y escribió lo siguiente. El presidente Trump tiene razón, yo construí un muro en la frontera sur de Israel. Detuvo toda la inmigración ilegal. Gran éxito, gran idea.